Continuamos con los videos de Pokémon Unite, venga, y vamos con el siguiente Pokémon. Primera batalla, Pikachu, Cinderace, Eldegoss, Slowbro, Verdevoid, Contra, Zerahora, Gudra, Zacian, Cinderace, Binazor, Usarte Equipo, Go, ¿Vamos a empezar? Vamos a poner Polen, Polen Puff. ¡Listo! Vamos a ayudar. Vamos a poner Polen Puntores. Vamos a poner Polen Puntores. Vamos a poner Polen Puntores. Vamos a tomar Polen Puntores. Vamos a poner Polen Puntores. Vamos, Polen Puntores. ¿Vamos a poner Polen Puntores? ¡Suscríbete al canal! Para malos puntos El de Goz Ok Ok. Ok. Déjame derrotar a un. Venga, equipo. Ok. 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 Listo. Se ayudará. Slowbrook Ya me derrotaron Un equipo 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 Últimos segundos. Últimos segundos. Últimos segundos. Últimos segundos. Últimos segundos. Últimos segundos. Van a poner los puntos. Últimos segundos. Últimos segundos. Últimos segundos. Últimos segundos. Todos contra él. Últimos segundos. Últimos segundos. En el de Goz. Go. Vamos a empezar. 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 Ok. Ponen los puntos. Venga, Buzgul. Y lo derrotaron. Ok. Y lo derrotaron. Ok. 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 Vamos a poner puntos. Listo. Ok. 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 Si se puede. Ok. 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 El de Goz. Ok. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Me derrotaron! ¡A todos! ¡No hay fuego! ¡Aplausos! ¡Suscríbete! ¿Dónde está el enemigo? ¡Suscríbete! Y fueron ellos Se quieren rendir Y en donde salió él Y en donde salió Último segundo, sí Y otra derrota ¿Cuántos a cuántos? Y otra vez por 200 puntos Vamos a la última batalla Última batalla Espeón, Serena, Eldegos, Gudra, Gardeboy Contra, Gardeboy, Soror, Umbreon, Serena, Granilla Sorte equipo Go Vamos a empezar Ok 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 Y me derrotaron Y... 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 Y otra vez El tornillo Venga, el de goz Venga, el de gozón Y cerca Venga, el de gozón Venga, el de gozón Venga, el de gozón Venga, el de gozón Y... Venga, el de gozón Venga, el de gozón Venga, el de gozón En equipo Y para más puntos Vamos a ayudar Ya, me derrotaron Vamos a esperar para salir Y otra vez Venga, el de gozón Venga, el de gozón Si se puede equipo Van a poner puntos Y... Y... Ok... 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 Ya me derrotaron Ok... 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 Paramos los puntos ¿Quieren rendir ya? Y va a ser otra derrota 12 puntos ¿Cuántos quedamos? Y... Diferencia de 300 Y listo Gracias por ver el video Saludos